Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo videomapa del canal y hoy estamos en el mapa de frontera Y nada chavales que estamos aquí contra un equipo de suscriptores, los he tenido que mutear más que nada porque bueno, yo siempre muteo a los guiris y demás Yo que se, porque si spamean cualquier cosa, lo que sea, siempre, cuando empiece una partida siempre muteo Y es que, lo que ha pasado en la anterior ronda es que se me ha craseado el juego cuando he ido a entrar a la partida Y literalmente no me ha dado tiempo a empezar la ronda, ¿no? Entonces, los guiris han hecho el trabajo por mí Muy bien jugado por parte de los guiris, como no, y vamos a darle caña, lo he hecho, estamos en frontera con Ivana Vamos a ver que tal, tú, mira, va, vamos a darle caña Lo he hecho, chavales, como lleváis el verano, como lleváis el verano, los de España, porque los de Latinoamérica y todo esto Estáis en plena época de estudio, por así decirlo, ¿no? A lo mejor me estoy confundiendo Pero creo que sí, vamos, creo que sí, bueno, eso sí, sí, ¿o qué? Creo que sí, lo he dicho La verdad es que estáis últimamente, pues, a dos pelos de Latinoamérica, ¿no? Vale, se ha europeado el pavo, ¿no? Ni se lo ha pensado, ¿no? A ver No, efectivamente, ni se lo ha pensado Vale, pues CTTV está limpio, yo creo, ¿no? Vamos a ver si podemos entrar a puntos rápidos Una cosa, una cosa que tengo que decir, un saludito para toda la gente del otro equipo Que, como digo, son suscriptores y son muy grandes Vale Lo llevamos a ese Más Hay una persona abajo Vale, lo he jatucado al mozi ¡Fuck! ¡O, lo ha visto, amigo! ¡No! Confío en las, ¿eh? Vale, tenemos uno en office Dejado jatucado ahí a ese mozi ¡Ay, no! No estaba en office, ¿no? ¿Cómo se nos ha podido complicar así la ronda, por Dios? ¡Madre mía! Éramos como cinco para dos, ¿no? Éramos como cinco para dos, colgado ¿Cómo se nos ha complicado la ronda así, por Dios? ¿Bueno? Vale, ya sabes dónde está Vamos, amigo ¡Confíente! ¡Vamos, Gile, eh! ¡No me enfraudas, eh! ¡Vamos, eh! ¡Oy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me enfraudas, tío! ¡Lo quieres solucionando la ronda! ¡Vamos, ahí! ¡Let's fucking go! ¡Nice! Lo he dicho Como lleguemos a perder Como íbamos a perder la ronda Íbamos como cinco para dos Y la verdad es que hemos empezado a morir Yo también es cierto que me la he jugado Pensando que estaban los dos abajo El mozi me pensaba que no iba a estar en la bomba de taquilla Pero lo ha hecho bien jugándome agresivo Y la verdad es que eso Me la he llevado puesta, también te digo Y es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene Así que nada ¡Nice! Primera ronda Bastante fresca Empezamos muy, pero que muy bien Lo que es esta partida Vamos 2-0 Para nosotros es un 1-0 Porque en la anterior ronda La verdad es que se nos ha claseado Y muchísimas gracias, señor Porque es que literalmente que hoy Habré jugado como unas tres partidas o así Y una de ellas, bueno, esta contando dos ya Me ha pasado esto, quiero decir No he entrado ni a la partida Y a la hora de ver el mapa que toca Se me crasea, por cierto A la hora de que estoy grabando esto 10 minutos más tarde Los servidores iban fatal De hecho, no funcionaban Y ahora parece ser que funcionan Así que Imaginar, ¿no? Que me han dicho hasta Los chavales del otro equipo Que se han tenido que ir a jugar al Valorant Porque la verdad es que los servidores No iban como deberían de ir, ¿no? Así que Pues eso, la verdad es que lleva hoy Un día flojillo lo que es Ubisoft Por lo menos en EO, ¿eh? No sé en ENA, no sé en Latinoamérica Los servidores de Latinoamérica y demás Dejadme en los comentarios Pero bueno, estoy grabando esto A las 5 A las 5 de la tarde A hora española, más o menos Así que Así que nada Simplemente eso Dejadme en los comentarios Si vosotros estabais jugando Sobre las 5 o 6 de la tarde Y también veíais que Que los servidores iban Iban mal o algo, ¿no? Así que nada De momento lo he dicho bastante, ¿no? Es Ya lo he dicho Vamos con muy Buena posición al bando defensor Hostia, es que he comido antes No veas Menuda comida, niño Las... 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 Lasaña Iba a decir Lasaña, chaval Madre mía Lasaña, madre mía ¿Cómo entra eso? Vale, ¿dónde están? No sé dónde están Vea, amigo Abre Abre ¿Qué están en... En servers? Está en servers Esa gente No, ¿verdad? No, está arriba Supongo, ¿no? Vale Vámonos por arriba Vamos a aguantar aquí Hay que llevar cuidado Por detrás Que ha bajado un pavo Si no O así... O ha sido Lo hallaba mía, tío Vale ¿Ha bajado un pavo por archivos? Puede ser Voy a ir a por ella Sí, sí, sí Voy a ir a por ella Ahí está, nada más Muy buena Muy buena Muy buena Bien jugado, chavales Bien jugado Pues nos vamos con un 3-0 Para el bando Defensor, ¿eh? La verdad es que está Muy pero que muy bien No te voy a decir que no Let's fucking go Nice Pues bueno La verdad es que me jode, tío Me jode que no veas la primera ronda Que no haya jugado la primera ronda Que Ubisoft Pues vaya Que eres un poquito regular Estos últimos días Porque lo he dicho Me lleva craseando Estos últimos días Lo que es bastante de más Sobre todo cuando inicio el juego Cuando busco partida Hoy me ha pasado ya dos veces Así que imaginaos, ¿no? Dejádmelo comentar Si os ha pasado lo mismo que yo Al que encontráis justamente partida Y al mismo tiempo que ha encontrado partida Os echa O se os crasea el juego Por la puta cara Así que imaginaos, ¿no? Vale Eh... Me ha pillado... Me ha pillado una Valkiria, tío Yo qué sé Por pillarme algo Que no me suele acoger habitualmente ¿Sabes? Por cogerme algo Distinto, por así decirlo Nice Pues la verdad es que va muy bien, ¿eh? Pues la verdad Es que sale todo En el día de hoy Sale todo En esta partida Y la verdad es que como digo Va tremenda Tremendamente bien, ¿eh? Va tremendamente bien Vamos a aprovechar Que tenemos la Diggle Para abrir Esos poquetes por aquí Ya sabéis Los típicos poquetes Que suele hacer siempre Vale Bien La Diggle abre muchísimo, bro Son muy buenos, tío Tiene una pistola Que abra mucho, tío En la hostia Vale Hoy le he fallado Vale No es Va a ser un dron por ahí Pero bueno, aquí se Voy a ver si puedo reforzar Que me iba a ir ya para abajo Sin reforzar Vale, vamos a reforzar Lo que es Fuente Office Y nada Vamos a dejar una cámara Más segura En CCTV Para tirar C4 Desde abajo Nada Nos vamos a quedar en fuente Yo creo Nos vamos a quedar en fuente Yo creo Sí Vamos a dejar una cámara Lo que es aquí En fuente Cámaras de mierda Pero bueno Lo que hay Vale Vale Vamos a esperar Aunque tengo miedo Efectivamente Tengo aquí gente En la pelea Y tengo miedo De que De que me vengan Por así decirlo Vale Si Tengo un pavo De la pelea Vale Tengo gente CCTV Vale Malo Vale 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 Bueno Me la ha pegado Tío Fuck Eso me pasa Por piquear Muchos Sabes No No le vayas eso es tranquilo amigo no tienes para eso me pasa por picarle mucho jugar de tan agresivo de que pasa por tonto a medida con guanquism smoke y solchard amigo confía yo confía en el líder no nos confiemos que estos chavales vienen con hambre vienen con hambre nos ganan va yo he piqueado mucho y le he jugado muy agresivo al chaval también te digo pero bueno es lo que hay me voy a coger ya algo que utilice un poco que no de tanta pena porque la verdad es que el arma de valquiria es muy xd aparte de que yo le he fallado mil balas porque soy un paco pero bueno lo que hay es lo que hay vamos a estar aquí ya vamos a hacerlo ahora bien que no pillamos vamos a pillarnos vamos a pillarnos que no pillamos no vamos a ir a la vieja usanza chavales vamos a finiquitar esto vamos a hacerlo bien y qué mejor manera que utilizar no es que no me quiero poner lo mismo siempre bro mira un bandit tío sin mirilla dime que lo tengo sin mirilla lo tengo sin mirilla no me quiero coger lo mismo de siempre tío yo que ese tío ya llega un momento que me cansa sabes y prefiero cosas que no coja habitualmente y yo que sé sabes ahora si no me canso tío se hace muy repetitivo sabes pero bueno vamos a ver qué podemos hacer hostia me pensaba que esto era un dron no voy a quemar no voy a quemar porque sin más no voy a quemar pero sí que voy a estar en esta zona de aquí al tanto del terreno al tanto de si se acerca no me se cristiano ronaldo nosotros somos el portero chavales nosotros somos el portero nosotros neutralizamos y paramos a mesia que se armando nosotros nos quedamos aquí voy a poner voy a electrificar esto para electrificar esto también y me voy a quedar por aquí cerca también te digo controlando lo que es un poquito el área el centro campo así que nada vamos a ver qué podemos hacer veaba va me va a salir la lasaña vamos y aquí se me va a salir vale vamos a aguantar aquí vamos a aguantar aquí y le damos caja caña les válvico chavales like suscripción por cierto la suscripción y gracias por todo la polla de nadie en vez se nos complica can you coin b rook vale están abajo bueno bueno amigos a lo mejor me la estoy jugando a lo mejor me la estoy jugando vale 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 bien amigo no te en serio me das esa ventana bro wow 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 cómo ha dado tío haciendo playfire o qué la ha amado tío cómo me ha dado se complica esto se complica esto chavales no sé qué está haciendo mi equipo sinceramente también te digo por donde está defendiendo yo no entra ni dios han entrado todos por donde estaban lo quieres eh así que vamos a poner las pilas porque esto lo perdemos eh taller efectivamente hasta ayer me voy a poner un pulse ahora sé que sí que se complican las cosas se complican no me voy a poner un pulse coño no me quiero poner un pulse vamos con la ronda vale esta gente no refuerza absolutamente nada esta gente son los malos del pueblo esto ya digo yo que lo perdemos jajaja literal eh que como no nos pongamos las pilas venga como no nos pongamos las pilas esto lo perdemos eh mirad que no hay nada reforzado he hecho eso para jugar agresivo y poder llevarme una kill aunque perfectamente podría haber muerto porque si me dronean pues imaginaos pero ya os digo de que eh esto lo perdemos eh esto lo perdemos esto lo perdemos porque los guiris se están paseando ya de listo sabes vale tenemos a la a la twitch es que me tengo que quedarte un punto porque no hay nadie un punto me entiendes lo que más que más que me lo perdemos es que no tengo que estar en la chica estoy truñado un momento no me voy a hacer es que no te quito no te quito no te quito crees si no te quito no te quito que no te quito Buena. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Vale, está Injured. ¿It's Injured? No, no, son de dos. Va a estar uno. Mira, se han dropeado ya los dos. Vale, se han subido. ¿It's up, is there? ¿Ok, guys? Se han subido para arriba. Se han subido para CCTV. Aguántale, bro. Que viene por aquí. Ya me casca. ¡Aguantemos! ¡Aguantémosle! Vale. Ábrele a hatch. ¿No me va a ser... ¿No va a ser notar, Twitch? ¡Uf! Bonita decisión, ¿eh? ¡Nice! Pues nada, chavales. ¡Un placer! Espero que os haya gustado este día. Ya sabéis, un like, una suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. ¡Vamos ahí, chavales! ¡Let's fucking go! Se nos complicaba, ¿eh? Un saludo para el otro equipo entero. Muchas gracias por la partida. Un placer, como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo directo. ¡Adiós!